Voy a cantar un corrido de dos caballos ligeros de fama internacional De un prieto de Mexicali que le llamaban el indio Luna, la sandia, agua prieta que le decían el tío Juan Desde Baja California vine el indio hasta Sonora a correr con el tío Juan Y al presentarse le dijo seguro estoy de ganarte Y el polvo que yo levante te lo tendrás que tragar El merezcarcer andaba interventor del contrato de la apuesta principal Le sobró mucho dinero que nadie quiso agarrarle Porque le tuvieron miedo al indio esa es la verdad Por fin llegó aquel momento y la puerta de los chutes se abrieron de par en par Se vinieron los caballos casi venían volando Y el indio corrió tragando el polvo que hizo el tío Juan Hipódromo club de leones de ti me estoy despidiendo Que se despide muy triste al ver que se ha equivocado Siendo el tío Juan tan chaparro y no le pudo ganar Vuela, vuela palomita con rumbo hacia Mexicali Y cuéntales la verdad